La propuesta de los siguientes minutos de Valencia Directe os va a molar, os va a molar porque, a ver, vamos a tener mayor cultura alimentaria. Nos lo vamos a pasar, sobre todo si te gusta la cocina, lo vas a pasar absolutamente de categoría y, además, vamos a poder mejorar nuestra salud. Esto es fantástico. Como cocinando, divirtiéndonos, participando de la cocina. Es un concepto nuevo en Valencia que está muy bien. Puedes ir a clases, a talleres, a participar de una experiencia de cocina, pero cocinando. No, con el libro de recetas, no, no, no. Allí en los fogones y luego comiéndote lo que tú haces. Bien, son unos cursos de cocina que hacen en un club que se llama Valencia Club de Cocina. Digamos que es la escuela de cocina, que la escuela de cocina clásica de siempre, no. Hay un nuevo concepto. Ahora os lo iremos contando, bueno, mejor que yo, que os lo cuente uno de los alma mater y los impulsores de Valencia Club Cocina, que se llama Pablo Lozano, que es su gerente que nos acompaña aquí esta noche. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Oye, esto de que en un club de cocina, lo que, aparte de aprender a cocinar, que está muy bien, es poner en valor la dieta mediterránea y cuidarnos, ¿no? Aprender cultura alimentaria y mejorar nuestra salud. Oye, esto sí que es un concepto nuevo, ¿no? En las escuelas de cocina. Sí, la verdad es que nosotros cuando empezamos, nosotros apostábamos por transmitir, ¿vale? Y es lo que hacemos, llegar a comunicar a todos aquellos amantes de la cocina, los que tengan inquietud, poder hacerles llegar de una forma diferente, y ahí está un poco la novedad, con chefs profesionales, poder hacerles llegar la cocina, ¿no? Pues como tú dices, lejos de tener una receta donde seguir y ya está, y quedarme ahí, nosotros profundizamos, entramos en las técnicas de cocina, en los trucos, en aquello que el cocinero sabe transmitir mejor que nadie, y bueno, lo conseguimos bastante bien, la verdad es que estamos muy contentos. Me gusta además, Pablo, cuando tú hablas, y ahí en Valencia Club Cocina ahora os contaremos, porque estamos durante estos días codo con codo, paleta con paleta, sartén con sartén, ahí en Valencia Club Cocina ahora os contaremos, porque ahí es un proyecto realmente muy chulo, en el que le estamos poniendo muchísimo corazón, sentimiento y profesionalidad toda la que tenemos. Ahora os lo contamos. Pero Pablo gusta decir experiencia, y a mí ese concepto me gusta, porque tienes al chef allí, y te está explicando también su sentimiento al respecto del plato, ¿no? Su experiencia personal. Aprender cocina como de otra manera, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros, lo que, nuestra política de llegar a la gente es a través, pues esto, ¿no? De las experiencias, como bien dices, ¿no? Porque la gente lo que busca, en definitiva, es, pues, el poder entrar, profundizar, tener a, codearse con un chef, que le enseñe cosas para que luego, preguntarle, interactuar, y encima, pues, conocer, pues, evidentemente, a más gente, o, pues, por ejemplo, cuando hacemos los team building de empresa, se conocen todos, pero se encuentran una actividad donde, pues, fomentan el compañerismo, fomentan un poquito la interacción, el estar en equipo, y bueno, de una forma u otra, lo que al final, sea por medio de cartas, de los cursos a empresas, a niños, a amateurs, al final, todo pasa por una experiencia y unos contenidos muy, muy, pues, didácticos, y también lucrativos, de ocio, ¿no? Perdón, de ocio, ¿no? Un poquito, pues, que al final, da mucho juego, y sí, sí. Te voy a tomar la palabra, Pablo. A ver qué día quedo con el director general, y le voy a plantear que nos vayamos allí, a cuadriña, parte del equipo, y nos allá a cocinar, porque es, ¿verdad? Que yo creo que eres como cocinas. A lo mejor en el trabajo puedes, algún aspecto de tu personalidad, pues lo puedes ocultar más o menos. Yo creo que en la cocina, la verdad, que nos mostramos como somos, y debe ser una bonita experiencia para compañeros de empresa, para grupos de amigos, participar y cocinar juntos, y tener estas experiencias, además, con grandes chefs. Oye, y en el taller, entonces, a ver, ¿qué hacemos? Te llegamos allí, llamamos, oye, Pablo, venga, organízanos aquí, somos un grupo de amigos, vamos a... A ver, ¿qué hacemos? Pues nada, aquí tenemos desde grupos o clubes gastronómicos, ¿vale? Que quieren pasar una experiencia, mejorar, más que mejorar, ahí vienen a pasar un rato divertido, ¿vale? A encontrarse entre ellos, pues en vez de irse a hacer una actividad juntos de cualquier tipo, pues oye, vamos, cocinamos juntos, estamos con un gran chef, participamos, nos tomamos una copita de vino, y luego pues acabamos y degustamos todo lo que se ha hecho, ¿no? Pues eso es algo que cada vez está tomando más fuerza y más relevancia, ¿no? Porque la gente necesita, ¿no? Lo que decíamos, la experiencia, ¿no? Es que hay que aportar más, ¿no? En una salida con los amigos, una salida de cena. Y luego, pues además, pues por supuesto, el tema de los cursos de cocina, que cada vez la gente, pues tiene, los clientes buscan más, ¿no? El, 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 todo tipo de cocinas, de iniciación. Hay un boom de la cocina, te parece, Pablo, también. Hay un boom, hay un boom de nosotros. En los medios, en la cultura gastronómica del personal, en el hecho de que, yo no creo que en la comunidad valenciana tengamos tantos grandes chefs como ahora en este, como estamos en un momento dulce, de la gastronomía, de la cocina. Lo notamos, la verdad es que lo notamos, y nosotros llevamos cinco años y realmente, pues hemos notado un cambio radical en estos tres últimos años, dos, tres últimos años. Y bueno, pues hay que pensar que está de moda y nosotros hemos sabido, ¿no?, pues hacer converger la inquietud de aquellas personas que les gusta la cocina y luego, pues los cocineros que, pues cada vez están más en auge, pues dan las uvas, están en todas partes ahora, ¿no?, en los programas de televisión en todas partes. Entonces hemos sabido converger eso en un espacio, pues atractivo, elegante y en el que la gente, pues, disfruta, la verdad es que muy cómodo. Oye, has comentado esto, Pablo, es verdad que el espacio es atractivo, es elegante, cuando te cuentas con una cocina con todo, de todo, de todo, lo que puedas tener con esas islas maravillosas, estupendas, que salen en la tele, todo allí muy bien preparadito. Y luego tiene una zona, además, muy chula, de una cocina más industrial y una parte muy chula, que además, donde, bueno, pues tiene como un comedor, bueno, como un comedor, no, un comedor muy bien puesto allí, su proyección, tal, la verdad que está muy chulo. Yo me imagino allí a los, ¿vienen extranjeros? No sé si vienen... Uf, te voy a imaginar. ¿Vienen a tener una paella experience o un arroz experience? Exacto. Pues nada, la verdad es que nosotros ahora, pues también estamos despuntando en eso, en aportar a los grupos de extranjeros que vienen a conocer la ciudad, pues la paella es nuestro plato más internacional y tienen mucha curiosidad y nosotros pues les enseñamos a hacerla, les hacemos que practiquen, les acompañamos al mercado que tenemos enfrente, el Mercado de Giros, hacer un poquito, pues, las veces como de compra y, bueno, una experiencia completa que acaba con la degustación y luego que paella, todos con la foto haciéndosela, los chinos, imagínate, o sea, que impresionante. Fenomenal, me contaba anécdotas respecto de, pues, algunas culturas que, por ejemplo, pues, el conejo que para nosotros es, en fin, un alimento, en fin, fundamental, pues, hoy no, no, pero cuidado con los chinos, no les pongas el conejo, cuidado con esto, cuida con otros. Ni chinos ni americanos. Ni americanos tampoco, ¿verdad? Bueno, realmente estaría muy bien también, allí además está en el Mercado de Alchiros, donde tenéis, estáis ubicados perfectamente bien y veréis en la puerta de la Valencia de Culcozín, y dice, hemos hecho aquí el casting de Mini Chef, de los programas de la tele, los niños han ido también allí a hacer castings para programas de la tele, y se me ocurre pensar que es una experiencia súper chula, hombre, para una clase igual no, porque no sé si son muchos o a lo mejor allí, 30 niños, pero para un grupo de chavales, de amigos y tal, reunirse allí y que aprendan a cocinar, tiene que ser chulo también para los nenes, ¿no? Sí, sí, nosotros ahora hemos aposto también por los niños, estamos pegando fuerte, sobre todo, bueno, pues entre otras cosas porque se hizo ahí un casting de uno de los programas de televisión de niños, y bueno, pues a raíz de ahí, y bueno, ya veníamos haciendo antes, pero realmente el boom ha sido, pues de los niños lo ha pegado a través de los programas de televisión. Y entonces entre, pues ahora los niños no solo pasan como vienen pasando desde que abrimos, pues a celebrar su cumpleaños, a tal, cocinando, ¿vale? que eso es fantástico, sino que ahora además quieren aprender, como los adultos, y todos los padres, pues dicen, no, si es que mi hijo en casa es que quiere cocinar, y bueno, pues además, llegando más lejos que esto, pues también estamos entrando en las propuestas a colegios, y bueno, la verdad que con mucho chico. Bueno, y en la tele fuerte, porque en Top Chef, parte de los integrantes del staff, ¿no? de los que forman parte de la cuadrilla de Valencia Club Cocina, Puri García, que es un referente en investigación, en ciencia, tecnología aplicada a la alimentación aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, y Javi Martínez, que además es su marido, además muy buen tío, están en Top Chef también colaborando, o sea que, en fin, tenemos absolutamente de todo. Oye, pues pasaros por allí, que realmente merece la pena, y además le tenemos que agradecer a Pablo y a todo su equipo que nos hayan dejado cedido las instalaciones para un programa de la tele que vais a ver aquí en esta casa, en Levante Televisión, y a lo mejor en algún otro programa más, y que tengo el gusto de presentar al lado de chefs de lo mejor que tenemos en nuestra comunidad valenciana, y un programa dedicado a nuestro arroz, al nostre arroz. Está impreparante, moltísima ilusión, tenéis moltes ganes, y ahora me ha quedado chulísimo, así en casa de Pablo y compañía en Valencia Club Cocina. Pablo, pues gracias por todo durante estos días, porque los rocos de la tele os hemos invadido. Ha sido un placer, estoy disfrutando con vosotros y tenéis un equipo estupendo. Un placer, de verdad, y plantechavos como idea de Ossi también para el cap de semana, pero sobre todo también para tindre cultura gastronómica y cultura alimentaria, para menjarme yo de Valencia Club Cocina. Gracias Pablo por estar con nosotros.